Música 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 Pues aquí venimos el Choco y yo, aquí venimos Choco, ya estamos listos para El presente, para el carnaval Para que vamos a hacer el día de hoy, vamos a desfilar Ahí están los carros alegóricos Música Vamos a desfilar arriba del carro alegórico ¡Hola! ¿Están en vivo ustedes también? No, nosotros estamos grabando Para nuestro canal de Youtube ¡Hola! Mucho gusto, yo soy Abril Lasca Nosotros estamos en vivo ¡Salud! Saludos Hasta la paz amigos de la banda Los Recoditos Música Estamos viendo un poquito Los carros alegóricos Las Mambalinas En Dubái Ahí está el escenario el día de mañana Donde vamos a estar presentando Es el escenario El escenario El escenario donde vamos a estar Parque de Ciudades Hermana Ahí está el Rafa Chiqui Vamos para acá Y venimos Ahí está el espectacular baletón Los carros alegóricos Así que Vamos a seguir aquí Especial Carnaval Recoditos Pues aquí estamos Echando una papa Antes de irnos al Terminamos Chulada Chulada Chocololo Ya se terminó Chocololo Como una vaca Bueno Ya estamos listos Para subirnos al carro Ahí está Mi carnal Lalo De este lado El chichi va a hacer sus diabluras Inyectando rápidamente a Mi niño Esteban Lo que pasa es que La enfermera Chayo Esta jeringa se llama Segundas Segundas Es para que Esteban Esteban esté bien Segundas agudas Porque andaba Entonces Ya listo mi raza Para subirnos ahí En el carro alegórico Mi carnal Ahí está el puto Ahí el de este Pero Ya está aquí El Clarifies Toda la cosa Vámonos pues a darle Seguimos ahí Ya estamos A punto de subirnos En el carro alegórico De acción Esteban es el domingo Carnaval Están mis dos seguidores Están bien Ahí va Ahí va el desfile Y todo lo que da Pues Aún andamos Sin subirnos en el carro ¿Son quiénes? Son las ¿Aproximadamente o exactamente? Aproximadamente Van a ser Nos faltan 20 minutos Para las 7 20 minutos Para las 7 Y nos subimos en el carro Estamos esperando en este carro alegórico Desesperados por subirnos Y ya a tocar Ánimo Cuidado Las pantominas Son algo de Tocquatia Sí, es que eran ellos Todas las turcas de Tocquatia No sé No sé masculinity Descanismo De Tocquatia D oppa Y De 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 Gracias por ver el video.